La otra portita de la sierra secundan el paro nacional. La otra portita de la sierra secundan el paro nacional. Autoescuelas piden que los conductores que se examinen con coche automático puedan conducir también uno manual. Jabugo celebrará su decimosegunda edición del mayor cocido del mundo. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Antes de ampliarles la información del día de hoy pasamos a conocer los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Andalucía suma en estas últimas 24 horas 2.266 nuevos contagios por coronavirus. Asimismo contabiliza 151 ingresos, 6 de ellos en unidades de cuidados intensivos en una jornada en la que hay que lamentar 32 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia que suma en la última jornada 127 contagios por coronavirus. Igualmente tras las 10 nuevas hospitalizaciones la presión hospitalaria se sitúa en 25 hospitalizaciones, una de ellas en unidades de cuidados intensivos. Jornada negra además en nuestra provincia al decretarse 3 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Los transportistas están viviendo una situación límite agravada por la subida de los precios de combustible, por eso manifiestan imposibilidad de seguir prestando servicios a pérdidas. La subida del precio del combustible ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los transportistas, por eso los camioneros se han echado a la calle para tratar de frenar una situación que se está volviendo insostenible en sus hogares, donde en estos últimos meses hay más pérdidas que ganancias. El parón iniciado desde el día de ayer a nivel nacional continúa hoy con piquetes informativos en Rosal de la Frontera, el repilado y el cruce de Jabuguillo en Aracena. No podemos repercutir ese gasto de gasoil en nuestros clientes porque no lo aceptan y nosotros trabajar a dos euros el litro es inviable. Cuando una cosa es inviable y cuando ya uno pierde el miedo a perder la empresa es cuando más valientes somos. Entonces en este momento lo que estamos intentando hacer es reivindicarnos de que el transporte mueve el mundo y que es el transporte el que da la ganancia al resto de las personas físicas. Hemos utilizado estos tres puntos porque esto es una arteria principal de entrada de portugueses y españoles hacia Portugal y entendemos que donde más competencia desleal se puede hacer porque en todos los sectores hay competencia desleal. Nuestra reivindicación, este segundo día, ayer fue informativo, indicamos a todos los compañeros que era informativo y que no se podía circular hoy porque no se puede circular porque es para tu bolsillo y para el mío, para el que está comprando ahora mismo en el supermercado y para cualquiera que tenga que pagar las demasías en impuestos que tiene este gobierno, bueno, por llamarle gobierno porque esto es un desgobierno y que hoy nuestra intención es para todos los transportistas. Es más, llevamos toda la mañana. Asimismo han animado también a los asalariados a sumarse a estas reivindicaciones ya que creen que el sector debe estar unido en estos difíciles momentos para muchas familias cuyo sustento depende de este trabajo. A los asalariados les estamos informando de cuál es la situación, que son iguales que nosotros porque van a pagar los mismos impuestos que nosotros al fin y al cabo, que se unan a nosotros, que no tengan miedo al empresario que está haciéndoles trabajar porque cuando le está haciendo trabajar en una situación así es porque no valora la vida de los trabajadores. Esto es un piquete pacífico, estos tres piquetes son pacíficos y informamos e invitamos a que se den la vuelta, pero hay otros piquetes que no y hay gente que está sufriendo por culpa de empresarios que están haciendo una competencia desleal en estos momentos y no es justo. No es justo, España dejó de ser justa hace muchísimos años. Han insistido además en que se trata de piquetes informativos realizados de forma pacífica y que la única forma de llegar a conseguir lo que pretenden es con el apoyo de todos. Esto no es para mí ni para mis trabajadores que están aquí con nosotros y están de vacaciones cobrando su salario y todo por convenio, están aquí con nosotros apoyándonos. Esto no es para nosotros, esto es para toda España, para toda España y todo aquel camión que se mueva en estos momentos deja mucho que desear y se quedará retratado para toda la vida. Sin ellos se para todo, ese es el mensaje que los transportistas quieren dar en estos días para hacer hincapié en la importancia de su labor y en lo esencial que es contar con un sueldo digno. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista retomará las subidas este miércoles y se encarecerá un 5,6% hasta los 263,65 euros el megavatio hora. El precio medio de la luz para este miércoles será 13,99 euros mayor que los 249,66 euros el megavatio hora de hoy. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este miércoles se dará entre las 8 y las 9 de la mañana con 306,7 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo de 191,54 se registrará entre las 11 y las 12 de la noche. A pesar de la moderación del precio de las últimas jornadas, el precio medio del megavatio por hora en el mercado mayorista en lo que va de marzo se sitúa entre 132,14 euros, es decir, unos 93 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora, mes más caro de la historia, con 239 euros de media. A través de la solidaridad de vecinos y vecinas del territorio, la Asociación Sanichera ha comunicado que esperan que la llegada de un autobús con niños ucranianos sea en poco tiempo una realidad, gracias a las aportaciones económicas realizadas y a las familias que se han ofrecido para acoger en sus hogares a estos pequeños que huyen de la guerra en su país. La Asociación Sanichera de Galaroza, que opera en la comarca de la sierra para la llegada en verano de pequeños bielorrusos a casas de acogida temporal, está trabajando en una acción de ayuda a Ucrania. Así, tras hacer un llamamiento para recaudar dinero para la llegada de niños ucranianos y encontrar familias para ellos, han comunicado que la solidaridad del territorio ha hecho que consigan tanto familias como el importe económico del viaje. El dinero para el autobús está conseguido, le doy las gracias a todas las personas que desde 5 euros hasta 1.000 euros han dado para esta causa, pero no hace falta dinero, no hace falta dinero porque el autobús vale un dinero, pero después en lo del transporte para allá y para acá de las personas que tienen que ir a recoger los niños también vale dinero, son seis días de viaje. Entonces, y después, si nos sobra algo, que ojalá nos sobre, pues para hacer ayuda humanitaria allí que seguro que lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces cualquier persona que quiera seguir ayudando, hay unos carteles para esta campaña en los que figuran dos números de cuenta, uno de caja rural y otro de la caixa, y ahí pueden hacer el ingreso que puedan o quieran hacer. De esta forma, el colectivo de personas que se está encargando de poner en marcha esta acción se encuentra asombrado por la cantidad de apoyo que han ofrecido a esta causa, completándose el objetivo en menos de una semana. Todas las personas que estamos organizando esta campaña nos hemos quedado totalmente asombrados. Agradecer a todo el mundo, a todo el mundo, por muy chica que ha sido la cantidad o por muy grande, que ha sido, la verdad, una cosa que no hemos quedado asombrados de esa colaboración que tenemos. Desde Zanicher comunican que también podemos seguir colaborando para realizar a partir de donaciones ayuda humanitaria en Ucrania. Asimismo, insisten en que las acciones que se están desarrollando actualmente para ayudar al pueblo de Ucrania no caigan en el olvido una vez pasado el tiempo. La Confederación Nacional de Autoescuelas apuesta por la eliminación del Código 78 del carné, por el cual aquellos aspirantes que se examinan con vehículos automáticos, como son los híbridos o los eléctricos, obtienen un permiso que les impide conducir un vehículo manual, salvo que vuelvan a examinarse con un automóvil de esas características. La Dirección General de Tráfico ya está trabajando en un curso complementario para quienes se hayan examinado con un coche automático puedan estar igualmente capacitados para conducir un vehículo manual. El gran inconveniente que presenta el Código 78 provoca un doble efecto negativo. Por un lado, incrementa la demanda de pruebas en el ya sobrecargado sistema de exámenes y, por otro lado, los alumnos prefieren, como es lógico, prepararse y examinarse con vehículos dotados de una caja de cambios manual. En este sentido, Sena ha advertido de que está a circunstancias de que las autoescuelas carezcan de alicientes para adquirir vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que son todos de cambio automático. Los días 25 y 26 de marzo volverá a Jabugo el mayor cocido del mundo, una cita gastronómica señalada en la localidad, donde, entre otros productos, 600 kilos de garbanzos serán cocinados en una sola olla. Jabugo volverá a celebrar durante los días 25 y 26 de marzo el mayor cocido del mundo, una cita gastronómica singular en el municipio serrano, donde todo el pueblo pone su granito de arena. También este año, otros municipios de la provincia participarán con sus productos en este cocido con garbanzos de paterna y escacena, pan de San Bartolomé de la Torre y vino de Chucena. Se hace cada dos años, debido al gran trabajo que hace prácticamente todo el pueblo, participa todo el pueblo, las asociaciones, participan los empresarios, participan los jóvenes, los mayores, las mujeres... Es una fiesta de todo el pueblo, si no sería imposible organizar un evento de estas características, donde nos visitan más de 2.500, 3.000 personas todos los años. Debido a la pandemia, hubo que suspender el 2020. Este convenio ya lo teníamos previsto en 2020 y hemos sido pacientes en este sentido. Nos pudimos celebrar en el 2020 y lo vamos a hacer ahora el 25 y 26 de marzo del 2022. Quiero agradecer la participación de los pueblos que van a participar con productos de huelva dentro de este cocido, tanto paterna como escacena, San Bartolomé, Chucena, a la Diputación y nosotros. El precio de la entrada con fines solidarios será de 8 euros para adultos y 4 euros para pequeños de 4 a 12 años. Además de la degustación del cocido y su pringa, se celebrarán varios pasacalles con música para amenizar las dos jornadas. El fin del cocido es un fin solidario y las entradas son muy baratas. Son 8 euros la entrada y eso quiere decir que todas las personas pueden comer todo el cocido que quieran, pueden comer toda la pringada, como decimos nosotros aquí en Huelva, toda la pringada que quieran y además tienen dos consumiciones gratis con esa entrada. Tienen su cuenco, su pan, todo para degustar el cocido. Este peculiar cocido cuenta cada año con 50 kilos más de garbanzo, por lo que empezaron con 350 y ya son 600 kilos. Una de las cocineras encargadas de este cocido ha detallado los ingredientes necesarios para la realización de esta delicia. 600 kilos de garbanzo, 205 de patata, 170 de galabaza, 135 tocino viejo, 135 de espinazo salado, 135 de costilla salada, 200 kilos de presa de cara, 200 kilos de cabeza de lomo, un chorizo de 60 kilos de 30 metros en una sola pieza y una morcilla de 60 kilos en una sola pieza también, 30 metros, 60 kilos. 75 tocinos frescos, 150 de jabuguito, 150 de morcilla, otros 150 de morcilla, un cochino de 20 arrobas, de 6 a 7 kilos de sal, 800 kilos de pan y para todo este condimiento que lo necesita, se necesita 2.500 kilos de leña de encina. Para esta inmensa cantidad de mensales es necesario una olla de 2 metros de diámetro por 2,15 metros de altura. Desde el Ayuntamiento han invitado a todos a conocer esta tradición y han agradecido a los colaboradores y a vecinos y vecinas su implicación en la celebración de este evento, que se ha convertido en una de las citas más señaladas de la localidad serrana. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a esta semana en nuestra provincia. Mañana miércoles contaremos con cielos poco nubosos en zonas como Paimogo y la sierra en Aracena. Tendremos cielos cubiertos además con lluvias escasas en el centro provincial con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 16 grados de máxima. Esas mismas temperaturas se mantendrán también, aunque con alguna subida de las temperaturas máximas, durante la jornada del jueves, donde ya vemos cielos algo más despejados que en días anteriores. En la jornada del viernes, con temperaturas entre los 6 grados de mínima y los 21 grados de máxima, comenzamos a ver cielos mucho más despejados, sobre todo en la mitad sur de la provincia, cielos poco nubosos en la mitad norte provincial. Con respecto al fin de semana, tanto el sábado como el domingo, el sábado volvemos a tener esos cielos despejados, cielos poco nubosos, algo más nubosos, sobre todo en la jornada del domingo. Con temperaturas además durante todo el fin de semana, cocilarán entre los 6-8 grados de mínima y llegarán hasta los 22 grados de máxima. Con respecto a la próxima semana, el próximo lunes, con temperaturas entre los 7 grados de mínima y los 21 grados de máxima, comenzamos a notar de nuevo cielos cubiertos en toda la provincia, salvo en zonas como Paimogo y Ayamonte. Minas de Herrería es otra de las explotaciones andevaleñas que configuran el rico mapa minero de la provincia. Hoy la descubrimos a través de este vídeo de cierre. Hasta mañana. Minas de Herrería es otra de las explotaciones y a través de este vídeo de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!